Eso sí que es ser estar triste, y con triste, me refiero a patético Se ve tan solito, no tiene a nadie con quien compartir su vida, tal vez necesita una novia Qué buena idiota, solo hay un problema, ¿quién saldría con él? Sé que muchas mujeres lo harían, porque Gregg tiene muchas cualidades, pues, es bueno con la gente Cambio de imagen, ¿para qué necesito un cambio de imagen? Tienes una lista o la versión corta Lo que Mariana quiere decir es que todos necesitamos un cambio de vez en cuando Incluso alguien modelo como tú Hola amigo, ¿cómo has estado? ¿Puedes llamarme amorcito? Hola amorcito, soy Lec Eres gracioso, ¿quieres salir conmigo? Creo que Víctor y Mariana tienen una cita con Gila Deja de estar tragando porquerías y plática con tu cita antes de que te den unos balazos Dime amorcillo, ¿por qué no me cuentas un poco sobre ti? Todo comenzó en el preescolar cuando saqué un 7 Por no llevar algo que mostró toda la clase Recorré que mamás les dio algo a mi hermano y hermana pero no a mí No entendía por qué se le había olvidado si yo era tan especial No hay nada más romántico que llevar a su cita al autocinema Ni siquiera Greg podría arruinarlo Encontrará una manera Oigan, ¿dónde está? ¿Cómo se llamé? Greg no sé decírtelo así que diré la verdad Y la verdad es que ella la llamaron para ir a una misión en Siberia Rusia Su vida es muy peligrosa para tener novio Sabía que había algo muy extraño en esa mujer Mejor así, era un poco aburrida Además es más divertido estar con ustedes dos ¿Quién quiere alimentar a la gente conmigo?